Bienvenidos a otra clase de arte y multimedia, esta vez voy a explicar que es la nube en Apple, entonces digamos que tenemos aquí un computador que esto sea un pequeño portátil y como nos es familiar a nosotros, si aquí hay carpetas en la pantalla del computador realmente lo que significa esto es que son representaciones de información que están almacenadas en el disco duro lo mismo pasa con los contactos y cosas por ese mismo estilo pero si yo tengo otro computador, la única forma para yo poder transportar estos archivos de un lado a otro sería un CD entonces sería meter el CD en el computador, grabar estas carpetas después viajar al siguiente computador y montar el CD en este computador y extraer las carpetas que llegan de ese CD pero como muy bien sabemos, el CD desapareció entonces, si no tenemos CD, entonces ¿cómo pasar los archivos? bueno, una USB o un flash drive algo para pasar la información o mandarnos por un correo pero lo que hace la nube es que esa información ya no está almacenada en el computador necesariamente lo está, una copia pero la esencia de estos archivos ahora se encuentra arriba en estos servidores ¿cuál es la ventaja de eso? si yo altero este documento en mi computador alterar un contacto cuando yo altero este documento en mi computador este documento es alterado en la nube si yo tengo varios computadores o diferentes aparatos con la misma cuenta digamos que yo aquí tengo un iPad o un iPhone ese contacto va a aparecer en cada uno de estos dispositivos y se alterará esa es la forma para que todo se integre y todo tenga la misma estructura eso pasa con los documentos eso pasa con las fotos eso pasa con los contactos entonces de esa forma uno puede consultar los contenidos desde cualquier otra parte entonces eso es lo que quiero intentar configurar en este momento el primer paso es la configuración de la nube si estamos en un Mac es importante venir a About This Mac para ver las configuraciones de este computador es importante que la versión sea 10.82 que ese es Mountain Lion el sistema operativo que se puede descargar por 20 dólares en el Apple Store entonces es importante descargar este sistema operativo y tener la última versión de iCloud instalada en el sistema operativo y todas las ventajas que tiene el Mac en este aspecto si tenemos el Mountain Lion pero no tenemos el Apple ID uno puede buscar un Apple ID gratis y aquí uno puede crear una nueva cuenta entonces aquí uno puede crear un Apple ID y aquí hay unas diferentes preguntas entonces aquí uno puede poner un correo electrónico que ya se tiene, una contraseña la contraseña debe tener mayúsculas, números la pregunta de seguridad cuál fue tu primer empleo el nombre debe de tu infancia la fecha de nacimiento y toda esta cantidad de cosas que piden para crear un ID de Apple el momento en que se ha creado un Apple ID ya uno puede funcionar con la nube ahora, qué pasa si uno está en Windows y uno quiere usar la nube en otros sistemas operativos entonces aquí uno puede descargar uno pone en el navegador iCloud for Windows y aquí está el control panel para Windows para ser descargado de una máquina que no sea Apple lo que nos dicen es que todo se va a sincronizar o sea los contactos, el correo, el calendario y una cantidad de cosas que en Windows en algunas veces es manejado por Adlook los bookmarks y las direcciones de internet también van a ser sincronizadas por la nube igual que las fotos entonces esto pesa 43 megas y simplemente descargarlo eso llegará al equipo se instalará y se puede utilizar la nube normalmente claro está es importante tener antes un Apple ID bueno entonces para configurar el Apple ID si el computador es nuevo él le va preguntando a uno si uno ya tiene un Apple ID o si quiere crear uno sin embargo si uno está tardío para configurar el computador en Apple ID la ruta para hacerlo es irnos al Apple Menu y buscar preferencias del sistema en este caso lo tengo en inglés es System Preferences y abrirá nuestra cuenta nuestro panel de preferencias del sistema y tendríamos que buscar la nube entonces aquí dice iCloud aquí están los detalles de la cuenta uno añade la cuenta de correo electrónico con la que ha inscrito la nube la contraseña y aparecerán estas cosas entonces acá he chequeado el mail contactos, calendarios, notas, safari, photostream find my mac es importante chequearlo para que el computador pueda ser ubicado vía satelital si en algún momento se puede perder el computador entonces sea fácil ubicarlo, borrarlo, etc que hay una cosa importante cuando uno hace check aquí en mail lo que hace Apple es crearle a uno correo con terminación iCloud eso es importante hacerlo para que la nube pueda sincronizarse ella misma una vez que esto sea hecho todos los dispositivos que uno tenga con la misma cuenta de la nube van a sincronizarse entonces por ejemplo voy a abrir mis contactos y voy a alterar bueno a este personaje que se llama iTortilla y entonces aquí voy a escribirle una nota este personaje es un periodista entonces lo único que tengo que hacer es cerrar esto y si voy a ver mi iPad voy a tocarle los contactos voy a buscar a Aitor entonces voy a escribir aquí Aitor y aquí me aparece la nota que le escribí en el computador incluso si yo quiero alterar aquí el contacto entonces vengo aquí a Edit voy a tocar la cara de Aitor Tilla y voy a editar la foto le pongo lo amplio para que se le vea más la cara y le digo Use y aquí le corrijo lo de Aitor Tilla por Aitor García y le digo Done o Hecho y cierro la aplicación cuando esté en mi computador es decir venga a mi computador y habrá contactos dentro del computador ya se alteró el mensaje entonces de esta forma hay un ciclo hay una comunicación entre todos los aparatos que uno tenga conectados al mismo Apple ID que era lo que les estaba diciendo esto se puede volver un poco más complejo también se puede hacer con documentos pero eso es tema para otro video espero que esto les haya servido de ayuda y pues cualquier comentario sugerencia pues pueden ubicarme en poniendo comentarios aquí en YouTube o si están viendo esto desde mi página web pues me mandan un correo bueno muchas gracias y felicidades gracias